Oye, oye, solo quiero avisarles que ando muy feliz, porque ya tengo cuenta de Twitch, aquí les dejo el nombre y a los 1500 seguidores haré mi primer stream, a los que me sigan les estaré regalando un Chocomilk totalmente invisible, bueno ahora si, los dejo con el video shara. C90, C90, llegando al party en la C90, 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 llegando al party. ¿Qué onda gente? El día de hoy como lo vieron en el título seré una niñera, pero no cualquier niñera, sino, una niñera norteña. Esperemos que no pase nada raro, niño, niño, bueno, me voy a vestir en menos de 10 segundos jeje. Listo, ya quedé bien norteña, si o no quedé bien guapa jeje. No es cierto Valeria, uu, quedaste bien fea, pero a ver modelanos, jejeje. Bueno, ahora sí a trabajar porque el dinero no cae del cielo. ¿Qué fue eso, niña que haces aquí? ¿Estás bien? ¿Qué dinero qué? Bueno, ya pondré la troca que me costó un millón de riñones jeje. ¿Listo? Ahora como muchos saben el cartelito es tradición así que hay que ponerlo. Listo, ahora sí vamos allá al supermercado, porque ahí vi que había niños, y pues vamos a ver si quieren que los cuide. Hola. Hola bebé, te diré un grandioso poema, espero te guste, uu. Ojo, a ver. Bebé, tus bellos ojos me recuerdan a cuando hago del baño, porque hago bolitas, cafés o bocarita enamorada de amor. ¿Ya te enamoraste? No, pero qué lindo poema, eh. Ojalá nunca lo vuelvas a decir. ¿A lo que venía? ¿Quieren que seas un niñera? Sí. Con una condición, que pongas todo premium, porque yo no puedo entrar a una casa cualquiera, soy muy bella para este mundo. ¿Qué? Bueno, ¿quieren que seas un niñera, si o no? Sí. Bueno, vamos, súbanse a la troca, jeje. Por fin los niños aceptaron, no saben lo que les esperamos, jeje. Ya llegamos, chamacos. Bueno, ahora sí, voy a poner una casa. Niñera, ya me peiné para ti. Bizcocho. O ponos una casa premium, o no entro. Bueno, XD, listo, ya puse la casa. A ver, entre niños, pondré la casa color rosita claro. ¿Qué? A ver, cuñada, pon el verga. Uy, esta niña es muy delicada para las cosas, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Rápido, que para eso le pago. Ya te puse la piscina, entra pues. Oh, déjame cambiar el bikini, ¿ya? Antes muerta que sencillo. Mr. 3-0-Fam, Mr. WorldWad, back here again and let you know, I just came to remind you. Ya me aventari. Que ese culo bota caga. Jejeje, ahí se queda. Eso le pasa por meterse conmigo. Ahora sí, ahora sí estoy metida en pedos. O lo cuidas bien, o te echo a la policía. No, no, señito, ¿cómo cree? Señora, su hija se estaba refrescando en la alberca, gis, gis. Nada grave. Oh, papi. Bueno, señora, ¿cuánto me va a pagar? 30 dólares, la hora 1. ¡Mercando! Soy una empresaria multimillonaria que tiene dinero para comprarse lo que le dé la gana. Bueno, ahora lo que haré será mostrarles la habitación a los chamacos. Para después planear lo que les haré. Síganme, acá van a dormir. A ver niña, déjame te pongo tu cuna. Tú dormirás en la cuna y tu hermano en la cama. Ahora sí les contaré lo que haré. Vaya hasta la concha de tu madre. Yo te encargo mucho a mis niños. Son mis bendis. Sí, sí, yo se los cuido. Yo soy profesional en esto. Adiós, cuida a mis bendis. Hasta la próxima. Bueno, ahora tengo que hacer la comida, pero necesito ir al mercado, así que la niña me va a acompañar, Gilgi. WTF, ¿y este random? ¿Me adopta? Soy hija de su vecina, Doña Lagos. Ah, sí, entra. No, una más. Ya ni modo, aguantarme. Una eternidad más tarde. Ya regresamos. Quiero ver qué sucede porque el chat anda medio turbio carita llorando de tristeza. Ay. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Hola, niño. ¿Estos niños? ¿Qué? Ah, mi hermanito. La otra niña corrió, pero no sé a dónde va. Tranquila, ¿todo estará bien? Jaja, aprovecho. Bueno, ahí quédate. Ya no hay camino que recorra tu pasado, hazlo lo que a ti se te batallas por ganar. Bueno, llevamos al hospital a la niña, así que les contaré la noticia a los hermanos. Estoy embarazado. ¿Qué? Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. No, pues es que, pues, pues, nomás, no, 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 no. Pues es que no he habido la palabra para decir. Bueno, disculpen eso, fue un poco turbio, ahora sí que es de noche, y todos están durmiendo. Les contaré mi plan. Mi plan es que les aventaré una bomba por la noche para asustarlos con el ruido. Pero ellos no saben nada, están durmiendo. Tengo que desaparecer las evidencias xdxd. Vine por mis niños. Ojalá me lleve el diablo. Porque no puedo hacer nada bien. Bueno, me salí de ese servidor porque me dio miedito y ya me uní a este pa' ver qué hay. Vamos a casa. Hola, ¿puedo ser la niñera de su hijo? Ay, claro. Papá, ya es la hora de que vayas al trabajo, jaja. Tienes ras con uno. Tienes ras con hijo. Ya se me hizo tarde. Ya cabrón, hable bien. Pues ya, vete, ándale. Toma flores. Ay, gracias. Ajá, rarito. Bueno, voy al baño. Tengo que ver toda la casa para saber dónde esté el asador y prenderle fuego. ¿Quieres ser mi Roblox novia? Ah, no niño. Toma un poema de amor amoroso. Niño, te llevaré al psicólogo. Ahí viene ese concesumar y molestar a Valeria O. Veamos qué sucede. Oye, Valeria Oso. ¿Qué me quieres decir, pues? Te tengo que decir algo. Y ya es hora de confesártelo. Puede haber algo más que amigo sobo. ¡Ustedes son imbéciles! Mira la ventana del balcón. A ver, oh my god. Unos momentos después. ¿Ya anda moviendo a la rosa? No, mija. Dile a tu hermano que te acompañe. Hola. Ah, ¿qué fue eso? ¿Quiere que le baile? Hola, ¿buscas no? No. Bien. Sí, pero niña como la de allá. Yo puedo ser tu morrito. Pero yo quiero niña, no niño. También tu morrita, siete u siete. Oh, vaya. Mira esto. La chica perfecta. Oye, esto es muy raro. Mejor no. Hijo de tu mami. Ayuda. Eh, ¿iré a hacer la comida? Correle. Guiño, guiño. ¿A quemar la casa qué? ¿Cómo llegaste hasta acá? Esta es mi venganza. Ah, esta niña está muy locada. Ayuda. Tranquilos todos que lo tengo todo controlado. Contrate a un piloto profesional. Jeje. Esa niña me las va a pagar. Oh, oh, oh. Oh. Ah, oh. Demi no te skypas. Yo soy Flash. No la pienso y disparo. Ando con el carro se me emparo. La saco de la cintura vendo. ¡P***!